de lo que me acabo de enterar, caliente, 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 esto va a ser un bombazo para el próximo lunes por mi canal de YouTube, así que tengo que reunirme con José Regu, FIFA! Por ahí voy Regu, por ahí voy. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Yo te lo dije a la gente, oye, es que acabo de enterarme de algo, que tuve que venir a tu casa directamente. ¿Qué te ha exhortado, bueno, puente? ¿Qué te vemos por el lunes? Oye, te cogí en paños menores. Mira, a ti me agarró, me agarró a difragarte. Pero te vete lo más bien. Mira, Regu, acabo de enterarme y tienes que exhortar a la gente, que todo el mundo quiere y tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eso es así. Porque los chismes están calientes, calientes, calientes. Eso es así, gente. Tienen que suscribirse al canal de YouTube de La Chagara. Tenemos 140 y tantos suscriptores y necesitamos mucho más porque los chismes están buenísimos y cada día el programa se pone mejor, mejor y mejor. Así que todos los lunes a las 8 horas de Instagram, en Puerto Rico, la chagara por su canal de YouTube. Por eso mire, por eso mire, porque supe que todo el mundo está corriendo para el canal de YouTube y tengo unos chismes calientes que tenemos que ponernos ahora cuadrados. Cuéntenos algo, díganos algo en el lunes. ¡Cállate! ¡Cállate! Para que le duela a aquella y a la otra. Así que no olviden suscribirse y darle, mira, el click a la campanita. ¿Cómo pasa la campanita? ¡Clin, clin, clin, clin! Nos vemos el lunes a las 9 de la noche y dígale ahora a Tuco que yo me pongo mal. Mira, los lunes a las 8 de la noche, Instagram, hora del este, y a las 9 de la noche, en Puerto Rico. Así que la chagara por su canal de YouTube. Ya lo saben, así que vengo, vamos a desayunar, ya cocinamos. ¡Cuarta, cuarta!